Bueno, agradeceros que me hayáis invitado a hacer este seminario aquí, a exponer mi trabajo durante estos años. Durante esta exposición la vamos a dividir en distintas partes. Voy a comenzar con una introducción para presentar la técnica, para presentar también un poco el área de trabajo y posteriormente vamos a ver las aplicaciones que hemos ido desarrollando durante estos años y la investigación actual que estamos desarrollando. Y por último, por supuesto, pues habrá tiempo para las preguntas que consideréis necesarias o las dudas que tengáis. Si también durante la presentación consideráis que hay algo que no se entienda o por el idioma o por algo, pues si queréis interrumpirme yo personalmente no tendría ningún problema. En cuanto al área de trabajo, a la enología, al igual que la mayoría de las áreas de trabajo en agroalimentación, pues es necesario tener controlado y conocer la calidad de los productos que se usan o bien como materia prima o los productos que se generan o incluso los subproductos. Por ejemplo, en enología es muy necesario conocer la calidad de la uva y, bueno, pues entre otras variables, para conocer la calidad de la uva es necesario conocer su variedad o su estado de maduración tecnológica o fenólica o la composición de hecho fenólica de las distintas familias de antocianos, flavanoles. O también, por ejemplo, la cantidad de estos compuestos fenólicos que se espera van a ser cedidos al vino, si estamos hablando en este caso de uva para vinificación. Estos métodos, estos métodos, estos parámetros son necesarios determinar para su determinación una serie de métodos y como hace ya bastante tiempo que es necesario o se está trabajando en la estimación de la calidad de la uva, pues existen unos métodos bastante establecidos, ya muy bien puestos a punto para el control de estos parámetros y que tienen unos errores más o menos altos, pero que son bien conocidos. Sin embargo, también en las últimas décadas han ido apareciendo nuevos métodos para el control de estos parámetros, entre los que se encuentran los métodos espectroscópicos. Los métodos espectroscópicos son todos aquellos que usan el espectro electromagnético, radiaciones desde microondas, infrarrojos, invisibles, ultravioletas, rayos X o rayos gamma, usan estas radiaciones para estudiar distintas características de una muestra. Pues, por ejemplo, se estudia la interacción entre la radiación y la muestra para controlar parámetros de interés en ellas. En cuanto a métodos espectroscópicos, pues si nos centramos en la región del infrarrojo cercano, ¿vale? Desde la década de 1970, la década de los 70 del siglo pasado, pues se comenzó el desarrollo de la espectroscopía de infrarrojos cercanos, ¿vale? Por lo tanto, llevamos ya cinco décadas de desarrollo, es una técnica muy extendida, se pueden medir en rangos de espectrales bastante amplios. Hay una gran variedad de dispositivos con distintas geometrías de medida, con, como digo, una variedad muy, muy grande de dispositivos. Sin embargo, este tipo de métodos espectroscópicos obtienen un único espectro por cada medida. Ya bien porque sea una medida puntual, una medida de una región muy pequeña de la muestra, o porque nos promedien el espectro en una región más amplia. En contraposición con los métodos de espectroscopía en infrarrojo cercano, en las últimas décadas, de hecho desde el año 2000-2002, se han ido aplicando equipos de análisis de imagen hiperespectral a los distintos sectores agroalimentarios, como por ejemplo el sector enológico. Estos métodos, por tanto, son más modernos y hay menos desarrollo, por ejemplo, en cuanto a detectores. De hecho, más o menos el 90% de las aplicaciones y de los equipos que se usan montan detectores que permiten medir espectros desde 400, es decir, desde casi el inicio de la región visible, hasta 1.100 nanómetros, que ya comprende parte de la región infrarroja. Estos son detectores de silicio o también detectores basados de indio, galio y arsénico, que sí permiten adentrarnos un poco más en la región de infrarrojo cercano, de 900 a 1.700 nanómetros. ¿Cuál es la peculiaridad de estos equipos de imagen? Pues bueno, como su nombre indica y como supondréis, lo que nos proporciona en este caso no son espectros puntuales o espectros promediados, sino que nos proporcionan imágenes. Y estas imágenes contienen para cada uno de sus píxeles el espectro completo de la zona que representa ese píxel. Por ejemplo, nosotros estamos muy, muy habituados a las cámaras de visible, a las cámaras fotográficas que usamos día a día con nuestros móviles. Estas cámaras de visible guardan para cada píxel tres valores, el valor del rojo, del verde y el valor del azul. Sin embargo, las cámaras hiperespectrales tienen un funcionamiento similar, pero en cada píxel no guardan únicamente tres valores, sino que pueden guardar entre 100 y 200 valores aproximadamente. Llevamos dos décadas de desarrollo, lo que hace que estemos, digamos, en el auge del desarrollo de esta técnica. Entonces ya tenemos muchísimas aplicaciones en laboratorio, pero también hay ya aplicaciones en industria y también en campo. Por supuesto, también en campo. Esta diapositiva también sirve para mostrar el auge de la técnica. Tenemos aquí a la derecha, bueno, lo que se ha hecho en esta diapositiva es buscar en estas distintas bases bibliográficas publicaciones científicas con los topics, análisis de imagen hiperespectral, hiperespectral imaging, y uva, semilla de uva o vino. Y podemos ver cómo en la última década, bueno, pues el número de publicaciones en todas las bases de datos ha sufrido un claro aumento, y también un dato muy peculiar, muy curioso, es que el número de publicaciones que había desde antes de 2011 es similar a las publicaciones que se publicaron entre 2011 y 2012. Es decir, ha sido en esta última década donde se ha producido la mayor parte de la producción científica en análisis de imagen hiperespectral. Aquí os muestro el esquema de un equipo de análisis de imagen hiperespectral. Es el esquema de una de las cámaras que tenemos en el Laboratorio de Color y Calidad de los Alimentos de la Universidad de Sevilla. Es un esquema de esta cámara, ¿vale? Esta es una imagen real de la cámara, y sin embargo, para explicar su funcionamiento, pues creo que es más cómodo el esquema. El equipo es el compuesto por las partes D, E, F y G, ¿vale? Y está soportado por una estructura metálica. La estructura, además del equipo, también soporta a las fuentes de iluminación, que son dos fuentes de iluminación halógenas, una iluminación que aporta un espectro de emisión que es constante, sin grandes saltos, y que es similar a la iluminación solar. La forma en la que están dispuestas la iluminación con respecto al equipo hace que se maximice la radiación difusa que entra en el equipo y se minimice la reflexión especular. La reflexión especular, para que nos entendamos, es la reflexión que vemos de nosotros mismos cuando nos miramos a un espejo. Esta reflexión es una reflexión, la especular, es una reflexión directa que apenas interacciona con la muestra y no puede, no lleva mucha información espectral, no lleva mucha información química de la muestra, no puede interaccionar mucho con la muestra. Por eso es importante minimizar esta parte de la reflexión. La radiación entra al equipo por la zona B, donde en esta parte inferior hay una ventana de cuarzo. Aquí a la derecha vemos un detalle de la zona B y de la zona E. La radiación entra y en cada momento se refleja en un espejo rotatorio que hay aquí. Este espejo hace que se produzca un barrido de la muestra para poder adquirir toda la muestra completa. ¿Por qué es esto? Porque esta cámara hiperespectral, al igual que el 95% de las cámaras que hay en el mercado, es una cámara lineal de barrido, lo que significa que en cada momento mide una línea de la muestra. Por ejemplo, al comienzo de la medida, mediría la primera línea de la muestra, del área que hay debajo de la cámara. Gracias al movimiento de este espejo, se produce un barrido y se van recolectando paulatinamente todas las partes de la muestra. Esa información de reflexión, esa reflexión de las distintas partes de la muestra, pasan a través del sistema óptico, de un objetivo, hacia la zona F, que es un espectrógrafo. El espectrógrafo es un equipo, una parte del equipo, que permite dividir la radiación en sus distintas longitudes de onda. Pues esa radiación, dividida ya en sus distintas longitudes de onda, se proyecta sobre la cámara, donde está el detector, que es un detector matricial, un detector con una gran superficie, y en cada uno de los píxeles del detector se recogen las intensidades correspondientes en cada momento. Esa información se envía al sistema informático y aquí es donde se compone el hipercubo, que es la imagen hiperespectral. Es el archivo con la información espacial y la información espectral de la muestra. Por ejemplo, estos dos cubos que hay aquí son dos representaciones, de nuevo, de dos imágenes hiperespectrales. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta de la derecha, vemos que un hipercubo, una imagen hiperespectral, está formada por una variable X y una variable Y, que son dos dimensiones espaciales, es decir, X y Y nos dan la forma de la muestra, y además una variable espectral que nos da el espectro de la muestra. ¿Qué implica esto? Pues, por ejemplo, si nos fijamos en la primera imagen que tenemos aquí, esta imagen representa las intensidades que tiene cada uno de los píxeles para la primera longitud de onda que mide esta cámara. Por ejemplo, esta cámara hemos dicho que era de 900 a 1.700 nanómetros, entonces esta imagen representa la intensidad de estas muestras para 900 nanómetros. Por ejemplo, podríamos decir que la uva a 900 nanómetros, es una imagen de uva, tiene menor intensidad que el fondo, porque la uva es más oscura que el fondo. La escala de grises va desde valores cercanos a cero con poca intensidad, que serían oscuros, a valores cercanos a uno con mayor intensidad, que serían valores claros. Si repetimos esto para 900, 902, 904, etc., según la resolución de la cámara, pues tendríamos una imagen para cada longitud de onda y tendríamos lo que se conoce como la imagen hiperespectral. En esta diapositiva lo que se representa realmente es el proceso de calibración. La calibración, cuando adquirimos una imagen hiperespectral, se obtiene en bruto, por así decirlo, y lo que significa que son las reflexiones tal cual las adquiere la cámara. Si nosotros queremos comparar esta imagen hiperespectral con otra imagen que recolectemos en otra sesión de medida, pues es posible que las condiciones de temperatura hayan cambiado, o las de humedad, o la iluminación, porque nuestra fuente de iluminación se esté deteriorando. Entonces, si queremos hacer una comparación entre distintas sesiones, es necesario calibrar la imagen. La calibración es la comparación de la imagen frente a un material de referencia, un material que tiene unas intensidades conocidas, unas reflexiones conocidas, y una corriente oscura del equipo que implica, es una imagen hiperespectral que recoge las intensidades cuando no hay señal externa. Se hace esa calibración, esa estandarización de la imagen, y se obtiene la imagen calibrada, que tiene mejores propiedades a la hora de trabajar con ella, y como digo, de poder trabajar en distintas sesiones. Otro proceso importante para trabajar con análisis de imagen hiperespectral es la segmentación. En muchas ocasiones, nosotros cuando adquirimos una imagen hiperespectral, no todo lo que aparece en la imagen nos interesa. Por ejemplo, esta de nuevo es otra imagen hiperespectral de UVA, y en esta imagen, pues sí, tenemos píxeles que pertenecen a la UVA. Todos estos píxeles pertenecen a la UVA. Los hemos marcado aquí en rojo, y hay un espectro, ejemplo, de la UVA. Pero también tenemos píxeles que pertenecen al pericelo, al rabillo de la UVA, o píxeles que pertenecen al fondo. Entonces, como digo, no todos estos píxeles son necesarios o son útiles. Es posible que, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de los pericelos, es posible incluso que nos interesen los píxeles amarillos, pero lo lógico sería que nos interesarán los píxeles que pertenecen a UVA. La segmentación es el proceso que nos permite identificar y aislar esos píxeles de la UVA. En este caso, hay varias técnicas. En este caso, en este ejemplo que pongo, se realizó una segmentación mediante análisis discriminante lineal. En este análisis se introduce un número representativo de píxeles de cada una de las clases y arroja el análisis una función discriminante que nos permite discriminar y separar cada una de las clases de píxeles. Con esta función, por ejemplo, en MATLAB, podemos fácilmente aislar cada una de las clases de píxeles. Otras técnicas muy necesarias de las que ya hemos hablado algo durante el seminario son las técnicas quimiómétricas. La quimiómetría es necesaria en análisis de imagen hiperespectral, de hecho es necesaria ya en espectroscopía tradicional, debido a la gran cantidad de datos que se recolectan en espectroscopía y más aún en análisis de imagen hiperespectral. Y también debido a la complejidad de los espectros. La quimiómetría no es más que un conjunto de técnicas matemáticas, estadísticas o incluso lógicas, que nos ayudan a ordenar los datos, a trabajar con ellos y a extraer la información más relevante de nuestro conjunto de datos, en este caso, espectral, aplicado a una serie de datos químicos o físicos. En cuanto a quimiómetría, podemos hablar de tres grandes familias de técnicas. Técnicas de tratamientos espectrales, pretratamientos espectrales que permiten corregir las imágenes si hay problemas de iluminación o problemas de dispersión debido a tamaños de partículas. Técnicas de análisis cualitativo, que nos van a permitir trabajar con variables cualitativas de nuestras muestras, o de análisis cuantitativo para el trabajo con variables cuantitativas. Pues bien, una vez que ya tenemos más o menos las herramientas que van a ser necesarias, vamos a ver la metodología general para crear un método de análisis a partir de análisis de imagen hiperespectral. En el sector enológico, y como hemos dicho, en la mayoría de los sectores agroalimentarios, vamos a tener una serie de muestras, que ya pueden ser materias primas, pueden ser un producto final, un producto intermedio o un subproducto. Casi siempre tenemos una serie de objetivos que van a estar relacionados con la calidad de ese producto o la seguridad de ese producto. Por ejemplo, en cuanto a calidad, pues en uva podemos estar interesados en conocer su madurez, su contenido en sólidos solubles totales o su contenido en antociano. En cuanto a seguridad alimentaria, pues posible que tengamos algún interés en conocer las enfermedades en el viñedo o detectar elementos extraños en la cadena de vinificación, pues eliminar material vegetal, etc. También otro tipo de variables sería, por ejemplo, identificar distintas variedades, etc. Como vimos al principio, este tipo de controles se han realizado mediante métodos tradicionales, espectrofotometría, análisis cromatográfico, espectrometría de masas, que son todos métodos, estos tres métodos que he nombrado son destructivos, es decir, necesitan que nosotros cojamos la muestra, extraigamos, por ejemplo, sus hoyejos, si queremos determinar antocianos en hoyejos, y los extraigamos de los hoyejos y los analicemos. No vamos a poder utilizar esta muestra para nada más, nada más que para este análisis. Otro tipo de variables, pues sería, por ejemplo, si queremos conocer la variedad o si queremos conocer el tipo de cultivo, si es cultivo intensivo o no, pues tendríamos que hablar con el agricultor o con el enólogo o realizar paneles de catas. Son todos ellos métodos que son subjetivos, estos últimos métodos, o requieren cierta cantidad de tiempo. Por el contrario, los métodos espectrales van a consistir en medir la muestra, en adquirir el espectro de estas muestras, y a partir del espectro de estas muestras, determinar una serie de parámetros cualitativos o cuantitativos, que van a ser los mismos que hemos nombrado anteriormente, pero a su vez vamos a obtener la muestra intacta. Esa es, para mí, la gran utilidad de los métodos espectroscópicos y, por supuesto, del análisis de imagen hiperespectral. Aparte de eso, también hay más utilidades, como que los métodos que vimos antes suelen ser contaminantes y este tipo de métodos no son contaminantes o no mucho y suelen ser más rápidos que los anteriores. Pero, ¿cómo se realiza esto? Es decir, el equipo lo que nos da es la información espectral. Nos da un espectro para cada píxel, pero no nos da la madurez tecnológica ni nos da los sólidos solubles. Ahí es donde vamos. Para desarrollar este modelo, esta metodología, como en el desarrollo de la gran mayoría de métodos analíticos, creo, el primer paso es la recolección de un número representativo de muestras. Por ejemplo, en un viñero se hace una recolección de muestras representativas del viñero y dentro de cada viz o incluso dentro de cada racimo de uva. Y una vez que tenemos ese grupo de muestras representativo del viñero o del conjunto de viñeros, etc., adquirimos sus imágenes hiperespectrales. De forma paralela, como este análisis de imágenes hiperespectrales no destructivo, pues también necesitamos, para poder relacionar espectros con el parámetro que queremos medir, necesitamos medir ese parámetro que nos interesa de alguna manera. ¿De qué manera va a ser? Pues va a ser utilizando los métodos tradicionales de análisis. Dermatografía, espectrometría de masa, un panel de cata, etc. Esto es, como digo, durante el desarrollo del método espectroscópico. Para completar este desarrollo, pues es necesario utilizar la quimiometría y relacionar los datos espectrales con los datos químicos o físicos que nos interesen. Una vez que ya hemos hecho esto, la quimiometría lo que nos arroja es un método de calibración o un modelo de predicción, son conceptos casi sinónimos y yo muchas veces los digo indistintamente, método de calibración o modelo de predicción. Y este método de calibración es el que necesitamos introducir o con el que necesitamos trabajar junto con nuestras técnicas espectroscópicas para poder conseguir lo que decíamos antes. Una vez que ya tenemos el método de calibración, este esquema sí es así. Tenemos unas muestras, medimos sus espectros y aplicando la función matemática, que es el método de calibración, obtenemos los parámetros que nos interesan y la muestra intacta. Pasando ya a la parte de aplicaciones, hay una serie de aplicaciones que son cualitativas. Parámetros cualitativos que nos puedan interesar en uva, pues la variedad de la uva, la localización geográfica, condiciones agronómicas o ambientales. También, por ejemplo, una variable cuantitativa que esté estratificada. Nos puede interesar, por ejemplo, el contenido en fenoles totales, que es un numerito, una variable cuantitativa. Pero, si necesitamos hacer un análisis cualitativo, podemos dividir nuestras muestras entre fenoles totales altos, medios y bajos. Y esa variable ya estaría estratificada y sería una variable cualitativa. O podría utilizarse como variable cualitativa. Y en el caso de metodología cualitativa, aplicaríamos métodos quimio-métricos para análisis cualitativo, como el análisis por componentes principales, discriminante por mínimos parados parciales, análisis discriminante lineal, método de las K-medias, etc. Y en este caso, pues, obtendríamos un método cualitativo, un método de calibración cualitativo. Pasando ya así a una aplicación en concreto, cada vez que todas las diapositivas que describen una aplicación, tienen aquí a la derecha un código QR, que si lo queréis escanear, pues, os lleva al PDF de la publicación, ¿vale? Siempre que haya sido algo publicado, claro. En esta aplicación, lo que se desarrolló fue un método a partir de análisis de imagen hiperespectral para identificar la variedad de uvas en un grupo de muestras recolectadas en la denominación de origen de La Rioja. En concreto, había muestras de las variedades Garnacha, Graciano, Mazuelo y Tempranillo. Mediante análisis discriminante lineal, pues, se consiguió o se desarrollaron modelos de predicción para predecir estas muestras problemas a qué variedad pertenecían. De forma paralela, esto mismo se repitió mediante colorimetría de imagen, es decir, mediante los datos de color de las muestras, y también mediante cromatografía, ¿vale? Cromatografía líquida de alta eficacia. En esta tabla vemos los resultados para los distintos grupos de datos, para cromatografía, para los datos de color, análisis de hiperespectral, hiperespectral y para una fusión de datos que se intentó. En cuanto a cromatografía, se analizaron, en el análisis se obtuvieron hasta 11 antocianos distintos y estas concentraciones de antocianos en las uvas fueron las que se introdujeron en el análisis discriminante lineal, las 11 variables, pero este análisis discriminante resultó que únicamente necesitaba estos tres antocianos, el monogulcósido de cianivina, la malvivina y el cumarato de petunivina. Con estos tres antocianos, el modelo pudo predecir, en el 86% de los casos, la variable de la muestra de forma correcta, ¿vale? De forma similar, introduciendo los datos de color de cada muestra, el análisis discriminante lineal utilizó el croma y el tono, y en este caso solamente se podía predecir de forma correcta el 52% de los casos. En el caso del análisis de imagen hiperespectral, es imposible introducir todas las variables que arroja el análisis de imagen hiperespectral, entonces para ello se realiza antes una técnica quimiométrica, que es un PCA, un análisis de componentes principales, un PCA, y únicamente se introducen las puntuaciones de los componentes principales para hacer este análisis discriminante de aquí arriba. El análisis de componentes principales tiene la ventaja de que con estas ocho variables, estas únicas ocho variables, se contienen, en este caso, el 95% de la información espectral del conjunto de los datos obtenidos por análisis de imagen. Con análisis de imagen hiperespectral, el modelo utilizó los ocho componentes principales que introdujimos y creó una función discriminante que permitía identificar las muestras con la misma eficacia que el método cromatográfico, que era uno de los métodos, el método cromatográfico es uno de los métodos que tradicionalmente se utilizan para identificar variedades, aparte, bueno, pues del conocimiento de los genólogos y de los agricultores. Por último, también se intentó fusionar los datos hiperespectrales con los datos de color, pero el análisis discriminante despreció los datos de color porque no le aportaba más información y repitió el mismo modelo que para análisis de imagen hiperespectral. Por lo tanto, se comprobó que el análisis de imagen hiperespectral permitía controlar la variedad al menos igual de bien que el análisis cromatográfico. En cuanto a aplicaciones cuantitativas, pues de nuevo, el esquema es muy similar al que hemos visto en varias ocasiones. En este caso, pues por supuesto, lo que queremos predecir son variables cuantitativas como sólidos solubles, acidez total, fenoles totales, o también unas variables muy interesantes que son los contenidos extraíbles de los distintos compuestos. Contenidos extraíbles, por ejemplo, de antocianos, ¿Qué son contenidos extraíbles? Pues son los contenidos que creemos que van a pasar al vino, que van a pasar al vino durante la maceración. Más adelante lo veremos con más detalle. Y por supuesto, la relación entre las variables cuantitativas y los espectros, en este caso, van a ser métodos quimimétricos, pero cuantitativos, como regresiones parciales por mínimo cuadrado, análisis de redes neuronales, un largo etcétera, porque hay una gran cantidad y cada vez más de métodos de este tipo. La primera aplicación concreta consistió en hacer un estudio de maduración. Se mostraron muestras desde principios de julio hasta septiembre de la campaña de maduración. Estas muestras se recolectaron en la denominación de origen Condado de Huelva, que está en el sur de España. En esa región, la maduración se produce antes, o al menos creo que un mes antes, que en otras zonas como la zona de la algarve de Ébora, cercano a Ébora y de Lipoa. Se han desarrollado métodos para predecir acidez total, sólidos solubles, pH y fenoles totales en los hoyejos de la uva. Y a partir de cada una de las muestras, fue analizada mediante análisis de imagen hiperespectral y con la información espectral de esas muestras se vio a partir de esa información espectral que había separación, o cierta separación, entre las muestras de uva blanca y las muestras de uva tinta, porque en este método, en este trabajo, trabajamos con dos variedades distintas, tempranillo y sidad, y una blanca, una variedad denominada zalema, una variedad autóctona de esa región. Y también sé que esto es más interesante, bajo mi punto de vista, se encontró que a partir de los espectros se podía identificar el grado de madurez de las muestras. Las muestras recolectadas en fechas más tempranas estaban separadas de las muestras recolectadas en las fechas más tardías, en los días más principios de julio y mediados de septiembre. Esto también se iba a traducir, esperábamos que se tradujera, en unos buenos resultados en cuanto al desarrollo de los modelos de predicción para estas variables. Esta es la primera tabla que os pongo. Una vez que, cuando se desarrollan este tipo de modelos, hay un gran número de parámetros estadísticos que son interesantes, pero para no cansaros mucho, nos vamos a centrar en los últimos, que son el coeficiente de determinación, el error estándar en validación, es un error en el proceso de la calibración, en el proceso de la creación de ese modelo, y el error estándar en predicción, que es un error, una vez que ya se ha creado el modelo, se evalúa ese modelo con unas muestras que pueden ser independientes o no, en este caso si eran muestras independientes a las muestras que se utilizaron para la creación del modelo. Idealmente, estos valores tienen que ser lo más cercano a uno posible, mientras más cercano a uno estemos, mejor va a ser el modelo, y estos errores tienen que ser lo menor posible, como casi todos los errores que nos podamos imaginar. En este caso, los valores de RSECUR son bastante buenos, los errores son también adecuados, ahora veremos estos errores en tanto por ciento, y aquí, este tipo de gráficas, cuando expresamos los errores en tanto por ciento, estas gráficas, cuando las ves investigadores o profesionales que no están adecuados, no están habituados, quiero decir, a las técnicas espectrales, pues normalmente, y lleva razón, ven que son errores altos. Estos errores hay que verlos desde la perspectiva que hemos comentado en el principio, que estamos trabajando con una técnica no destructiva, una técnica no contaminante, y más rápida que otros modelos, que otros métodos tradicionales de análisis. Entonces, tiene interés, en la mayoría de los casos, por su posibilidad de utilización en campo, su posibilidad de utilizar rápido, y de una forma, ya digo, no destructiva y no contaminante. En este caso, se desarrollaron modelos para el conjunto de las muestras de variedades de uva blanca y uva tinta, y también para las muestras de uva tinta y uva blanca por separado, y se comprobó que los modelos para el conjunto de muestras de uva blanca y uva tinta eran similares que si separábamos las uvas. Entonces, se llegó a la conclusión que estas variables que se predicen en este estudio no tiene sentido desarrollar modelos diferentes para uva blanca y uva tinta cuando los errores son ligeramente mayores si se crean modelos conjuntos para uva blanca y uva tinta. La siguiente aplicación es muy similar. En este caso, la mayor diferencia son los parámetros que se predicen, que son los antocianos. Como sabéis, los antocianos son los máximos responsables del color en el vino tinto y son quizás los compuestos fenólicos más importantes o los metabolitos más importantes de la uva en cuanto a lo que la vinificación o el vino se refiere. En este caso, también se obtuvieron resultados aceptables. Se intentó desarrollar modelos para los antocianos individuales, pero eso ya es más complejo. En este caso, no se consiguieron buenos resultados, pero sí buenos resultados para las distintas familias. Los antocianos no afilados, los antocianos afilados, por tanto, la suma de los dos son los antocianos totales y los antocianos totales. En este estudio también vimos que dentro de la región espectral que estamos estudiando, que es la de 900 a 1.700 nanómetros, hay dos zonas que tienen mayor interés. Esto se ve analizando los factores PLS del modelo, son unas variables internas que utiliza el método quimio métrico para el desarrollo del modelo, y donde estos factores PLS tienen una mayor amplitud, son las zonas más importantes a la hora de predecir estos parámetros. Nos dimos cuenta que estas zonas, en torno a 1.150 y en torno a 1.400 nanómetros, están muy relacionadas con compuestos fenólicos como los antocianos y que por eso eran de mayor importancia. La importancia de este hecho radica en que, debido a la gran cantidad de datos que estas cámaras generan, continuamente se buscan dispositivos más simples. Entonces, pues para predecir este tipo de compuestos, quizás una cámara con menos longitud de onda, siempre y cuando tenga varias longitudes de onda en estas regiones, pues podría ser bastante útil para el control de antocianos y seguramente de otros compuestos fenólicos. La última metodología cuantitativa que vamos a ver es para el control del contenido extraíble de fenoles. En este caso, se utilizó una metodología ligeramente distinta, pero esta metodología la vamos a ver con más profundidad en otra aplicación. Entonces, simplemente decido que en lugar de utilizar el conjunto de muestras recolectadas, se hizo una selección de muestras en la que se obtuvieron dos subsets, dos subgrupos de muestras más pequeños que sí representaban el conjunto de las muestras analizadas. En cuanto al contenido extraíble de fenoles, cómo se consigue este contenido extraíble de fenoles es extrayendo los hoyejos de las muestras de uva y estos hoyejos se ponen a macerar en una solución hidroalcohólica con un pH de 3,6 y un contenido en ácido tartárico similar al vino que pretende emular los procesos de maceración que se dan en la vinificación. Si nosotros ahora analizamos el sobrenadante de estas extracciones, los extractos de estas extracciones mediante cromatografía líquida o espectrofotometría, pues podemos determinar los contenidos extraíbles de fenoles totales, flavanoles, antocianos o los compuestos que analicemos en estas soluciones. En esta imagen vemos la distribución de los espectros adquiridos de las muestras de este estudio, que eran muestras de la variedad de tempranillo y sida y vemos como estos espectros de nuevo estaban ligeramente separados en función de su variedad. Y también vemos aquí una característica importante que tienen que tener los grupos de muestras que se utilicen para realizar estas calibraciones de métodos espectroscópicos y también para realizar las validaciones anteriores. Vemos que estos espectros en el análisis de componentes principales realizados están distribuidos de forma uniforme a lo largo del conjunto global de muestras. Si comparamos las dos diapositivas vemos como ambos sets están distribuidos homogéneamente por todo el espacio. Aplicando la metodología que vimos antes para el desarrollo de estos modelos pues se obtuvieron los modelos de predición para el contenido excedible de fenoles, de antocianos y de flavanoles. También se obtuvieron modelos adecuados para la utilización de estos métodos como un control al menos preliminar de lo que se estima que la uva va a ceder en su vinificación. Hay que tener en cuenta entonces que son métodos que se pueden utilizar en campo o en bodega antes de realizar la vinificación y hacer mezclas de partidas de uva para intentar obtener unos contenidos de estos compuestos fenólicos en el vino que sean los deseados por los enólogos. En cuanto a las técnicas de selección espectral de muestras tienen su interés porque cada vez que hablamos de quimiometría de la necesidad de aplicar métodos quimiométricos los quimiometristas los que se dedican a desarrollar estos métodos hablan de un gran número de muestras para poder aplicar un método quimiométrico es necesario tener un gran número de muestras ¿es esto necesario realmente? Pues sí pero no no realmente lo que realmente se necesita es un grupo de muestras que sean representativos del conjunto de la población ¿cómo se consigue esto de forma muy sencilla? Teniendo muchas muestras si tenemos muchísimas muestras y un muestreo muy bien hecho tenemos un conjunto de muestras representativos de la población pero si consiguiéramos hacer esto de otra forma también sería válido no es indispensable que sea un gran número de muestras sino lo indispensable es que esas muestras sean representativas por tanto se puede plantear un estudio de selección de muestras podemos recolectar inicialmente un gran número de muestras ¿vale? aquí si hemos hecho un muestreo bien vamos a tener toda la población de nuestro viñedo por ejemplo bien representada posteriormente podemos aplicar técnicas de selección por ejemplo la técnica de selección más inmediata es una selección aleatoria puede ser poco ortodoxa puede ser poco válida pero es una técnica de selección otras técnicas de selección son técnicas de selección asistidas por métodos quimio métricos que permitan identificar que muestras tienen unos espectros más similares que muestras tienen unos espectros más diferentes y en base a eso actuar por tanto el objetivo de este estudio fue reducir el tiempo y los esfuerzos computacionales y económicos mientras se mantiene la precisión de los modelos que se pretenden desarrollar es decir reducir el número de muestras que es necesario medir y desarrollar los modelos de predicción con las mismas garantías en este esquema vemos cómo se trabajó en concreto para el estudio se recolectaron 213 muestras en este caso de uvas blancas y uvas tintas de variedades de uvas blancas y tintas y se adquirió la información espectral se adquirieron las imágenes hiperespectrales de cada una de estas uvas inicialmente se separó un grupo de muestras para poder validar cada uno de los modelos que se generen de forma independiente con las mismas muestras para poder después hacer una comparación sin que las muestras que se usen en esa comparación sean diferentes y fue con el resto de las muestras con el que se realizó realmente el grueso del estudio el primer paso es realizar un PCA el PCA es la técnica quizás más usada en quimiotría permite por ejemplo ordenar las muestras e identificar muestras que no deberían estar porque tienen algún problema en su espectro por ejemplo eliminarla del estudio y a partir de este análisis de componentes principales se aplicaron dos técnicas de selección de muestras una de ellas es una técnica que se conoce como la de la distancia de Mahalanobis a muestra vecina es una técnica que mide las distancias entre dos muestras o la distancia de una muestra con sus muestras vecinas más próximas y eso lo hace para todas las muestras poniendo o estableciendo unos umbrales de distancia de Mahalanobis diferentes se agruparon las muestras en distintos y se crearon distintos números de grupos de muestras y seleccionando una única muestra de cada uno de esos grupos se obtuvieron distintos grupos de muestras para realizar la calibración es decir aplicando este método de Mahalanobis de un conjunto de 142 muestras se obtuvieron 42, 62, 79 y 96 muestras que eran representativas al menos espectralmente del conjunto de muestras inicial de forma similar aplicando otra técnica quimio métrica conocida como de endogramas se realizó un procedimiento similar y se obtuvieron otros cuatro grupos de muestras fueron estos ocho grupos de muestras junto con también el conjunto global que se usó se usó también con fines comparativos los que se utilizaron para la creación de los modelos de predicción ¿qué parámetros medíamos en este caso? pues también elegimos los parámetros más sencillos que habíamos obtenido unos mejores resultados o no solamente mejores resultados sino también parámetros más sencillos a la hora de obtener sus valores de referencia mediante métodos tradicionales acidez total sólidos solubles fenoles totales y pH y comparamos para cada parámetro la predicción obtenida con todas las muestras frente a la predicción obtenida con cada una de las selecciones de muestras que se realizaron eso por ejemplo para el caso de los endogramas que fue el método de selección de muestras que bueno eran resultados parecidos pero arrojó unos resultados ligeramente mejores pues para el caso de estos endogramas se comprobó que los modelos desarrollados con todas las muestras eran muy similares en cuanto a error de predicción con los modelos desarrollados con algunos de los grupos de muestras seleccionados es decir con 60 muestras se obtuvieron errores muy similares a los errores que se obtuvieron con 142 o con 150 muestras por tanto la metodología arrojó unos resultados prometedores para reducir costes a la hora del desarrollo de estos modelos de predicción que necesitan bueno pues de análisis como hemos visto químicos bastante costosos actualmente bueno pues como comentó antes Amaya yo hace unos dos meses he vuelto al grupo de investigación donde realicé mi tesis y allí ahora están con unos proyectos encaminados al uso de los subproductos de la industria enológica mayormente estos subproductos pues son el orujo el orujo se compone de materia vegetal de hoyejos de semillas entre otras cosas y todas estas partes del orujo pues tienen una serie de componentes que pueden ser valiosos contienen fenoles contienen proteínas lípidos etcétera el objetivo de mi o mi aporte a estos proyectos en los que se están trabajando pues va a ser la aplicación de técnicas espectrales y técnicas de análisis de imagen hiperespectral a estos subproductos teniendo en cuenta que ahora también pues se dispone de una cámara portátil una cámara hiperespectral portátil invisible es decir arroja muestras imágenes invisibles pero no con tres valores por cada píxel como decía yo en principio sino que es hiperespectral tiene creo que son 150 longitudes de onda y también un espectroscopio en miniatura un micronil que también es muy útil para medidas en campo en este caso en bodega si estamos hablando de subproductos como el rujo bueno aplicando quimiometría pues los objetivos pues la identificación y separación de las distintas partes mediante el análisis de imagen o el control de fenoles proteínas y lípidos resalto proteínas pues que es el objetivo principal del proyecto que es el uso de las proteínas presentes en la semilla de uva para su uso para vinificación es decir las semillas presentes en los orujos se separan se limpian por supuesto se trituran y se mediante hidrólisis se extraen las proteínas presentes y se purifican y estas se añaden en los procesos de vinificación experimentales que estamos realizando y bueno pues con esta adición de proteínas se consigue una mejora del color mediante pigmentación o también sirven como afinado una técnica afinado el objetivo ahora es introducir estas técnicas espectrales pues para controlar distintas variables en el proceso contenidos de proteínas en la semilla en bruto o distribución o grado de desnaturalización de la proteína hidrolizada o el control de los parámetros en la vinificación por último bueno me gustaría agradecer a la financiación que tengo actualmente en la universidad de Sevilla que es un contrato de la junta de Andalucía es el gobierno regional del sur de España por supuesto también a mi grupo de investigación aquí los podéis ver a todos durante la última cena de comida de navidad también me gustaría agradecer a la universidad de Ébora que me permitió realizar una estancia postdoctoral de dos años donde avancé bastante en mi formación y donde que me permitió conocer a dos grandes investigadores investigadoras y dos grandes personas como son Annalisa Rato y Amaya Nogales y también por supuesto agradeceros a todos vosotros el estar aquí hoy escuchándome y al Instituto Superior de Economía por haberme invitado y Amaya Nogales y Amaya Nogales